A dos compañeros que también fueron clave en este proyecto, que lleva por nombre a Todo o Nada. Uno se operó y quedó así de... ¡Venga para acá, mi buen Eddy! ¡Venga! ¡Venga para acá, Eddy! ¡Venga para acá, Eddy! ¿Cómo estamos, Ray? ¿Todo bien? ¡Venga, venga! ¡Hable ahí! ¡Hable ahí! ¡Todo nice, todo nice! ¿Todo bien? ¡Aquí tuve el micrófono! ¿Cómo es? ¡Esta fue a la izquierda! ¡Geraldo, geraldo! ¡No le pierdan, le pierdan! No, 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 nada. Contento de estar acá, señor Roberto, contento de ver estas bellezas. Y, Alex, y bueno, contento de verlos a todos ustedes. Y, bueno, nada más. ¡Eso es! ¡Emocionado! Quédense con nosotros, pero también recibimos quien también inició a Todo o Nada, que por poquito se come el mundo, pero está acá con nosotros. ¡Alejandro, chau! ¡Venga para acá, Eddy! ¡Venga! ¡Venga para que vean este gentillo! ¿Cómo estamos, Ale? ¡Hola, hola! Bueno, estamos aquí muy feliz, feliz de regresar. Bueno, ayer me puse a ver las fotografías de cuando empezamos y yo, ¿cómo han pasado los años? Sí, conmigo, sí. Contigo, las canitas, ¿verdad? No, y súper feliz de estar aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Miren, yo quiero compartir con ustedes un video que es como una presentación de las modelos. ¿Me parece? Sí. ¿Me parece? De hecho, es la presentación de las modelos de nuestro primer programa. ¡Ajá! ¡Véalo! Vamos a ver. Ahora toca presentar a nada más y nada menos que las dos bellezas que nos van a acompañar durante todas las noches de A Todo o Nada. Por favor, recibamos a Raquel y Alejandra. ¡Guapísimas! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes, señoritas! ¡Buenas tardes! ¡Con todo y beso! ¡Con todo y beso! ¡Bienvenidas! Bueno, estamos súper felices de dar inicio ya a este gran programa donde ustedes allá en casita se van a divertir muchísimo y todos los que vinieron aquí a participar con nosotros se van a ganar muchísimos premios, ¿verdad? ¡Claro! Y estamos felices, vistísimas, con todas las pilas puestas para ayudarles a ustedes, apoyarlos y así se ganen millones de premios. ¡Millones de premios! Porque usted no se imagina la cantidad de juegos que tenemos. Tenemos más de 50 juegos que vamos a estar mostrando conforme vayan pasando los días y también una gran cantidad de premios. Lavadoras, licuadoras, microondas, pantallas, bueno, refrigerador, hay de todo. Híjole, hace cuatro años me acababa de descubrir que tenía el cabello negro. Sí. ¡Con esto te mirabas! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, señores, aquí vamos a hacer un desorden. No sé cómo nos vamos a ordenar, pero vámonos con el... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!